De frente a ellos me saludan y de espalda hablan de mí Porque tú te empeñas en vivir mi vida en vez de ponerte pa' ti Forma que tú me maldicas, de arriba me bendices a mí Porque tú te empeñas en vivir mi vida No entiendo pa' que me saludas sin el fondo, tú no quieres que la hagas Yo todo el tiempo ejecutando porque el que brega no amaba Al final conozco gente que no son los que esperaba Ya ni me le frizo porque lo que me hablan es baba Me tiente así, me muevo puesto una perseguidora No adelanta, te han quedado, no tienen puestos la misión Se pierden en el camino, no tienen una dirección El cuello de ellos que tú...